Bueno, bienvenido maestro Alfonso Montes, qué gusto y qué honor tenerlo como invitado este mes de septiembre en los ciclos de conciertos virtuales y de entrevistas de la Academia Internacional de Guitarra Víctor Santaella. En lo personal, pues realmente es un gusto y un honor y bueno, un privilegio tenerlo de invitado este mes de septiembre. Bienvenido maestro Alfonso Montes. Muchísimas gracias Víctor, encantado de estar en el programa de la Academia Internacional Víctor Santaella y de tener a un entrevistador de lujo como se trata tu caso. Víctor Hugo, entiendo que estás haciendo una labor extraordinaria, te lo agradezco en nombre de todos los guitarristas y te agradezco inmensamente me hayas invitado. Vale, vale, gracias maestro. Entonces bueno, este es un espacio pues que he creado con la intención de que los invitados cuenten un poco cómo ha sido ese transitar en la música, sus inicios y cómo ha sido su desarrollo. Cosa de que bueno, también los espectadores puedan ver toda esa evolución, cómo comentar todo ese desarrollo musical, cómo ha sido y luego pues verlo también ya ha plasmado en su concierto, ¿no? Tocando, ¿no? Entonces bueno, básicamente le voy a hacer unas preguntas, cómo ha sido, dónde nació, cómo han sido sus inicios y bueno, vamos desarrollando un poco cómo ha sido toda esa trayectoria hasta el momento del maestro Alfonso. Entonces bueno, vamos a empezar primero que nada, pues cuál es su lugar de nacimiento, dónde nació y bueno, dónde se encuentra actualmente, ¿no? Bueno, ha sido una vida bastante movida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo, por cuestiones del destino y de la carrera, he estado viviendo en diferentes países, estudios y carrera. En fin, en principio yo nací y soy un orgullosísimo guayanés venezolano. Eso quiere decir que yo nací en Ciudad Bolívar, en el sur de Venezuela, el 9 de febrero de 1955. Y si mi mamá me dijo correctamente, fue a las 8 y 27 minutos de la noche. Me crié allí desde un principio, pues siempre hubo contacto con música. Mis padres, ambos médicos, de profesión médicos, eran absolutamente devotos a la música. Mi papá tenía una inmensa colección de long plays en aquel momento. Y mi mamá tocaba el piano. Entonces yo llegué a oír preludios de Chopin y cosas así desde que era un chiquitico. Había mucha música alrededor, sobre todo música popular, venezolana. Desde muy pequeño empecé a tocar el 4. Tuve un maestro, incluso el maestro Nicanor Santa María, que me introdujo a ese mundo. Y hubo un evento que me marcó muchísimo cuando yo tenía 7 años, que fue que mamá fue al cine en la noche con papá. Y al regresar me habló de una música bellísima en guitarra. Esa música bellísima en guitarra resultó ser el romance. Un famoso romance anónimo. Un papá que tenía en aquel momento era, a pesar de que era en el sur de Venezuela, no era tan difícil conseguir cosas porque había la conexión. Papá era médico también en los campos petroleros de Santomé, en el estado Anzuategui, que le quedaban unos 200 kilómetros de donde nosotros vivíamos. Por lo tanto, él estaba semanalmente en lo que eran las tiendas de los trabajadores petroleros. Y allí había la posibilidad de ordenar unos discos del famoso círculo musical. Él ordenó eso y en cuestión de semanas tuvo el disco de Narciso Yepes tocando eso. Ese disco fue arruinado, ese long play fue arruinado porque entre mi hermano mayor y yo decidimos que nosotros íbamos a aprendernos esa canción o esa pieza para tocarse la mamá en su venidero cumpleaños. Y yo gané. Yo fui el que pudo tocarla de arriba abajo, copiándola del disco. Cuando digo que eso fue un evento muy significativo es porque papá, al oír, yo le toqué el día de cumpleaños a mamá esa pieza, me imagino que no tan mal porque él quedó muy impresionado y le dijo a mamá después, una vez en una comida juntos, dijo, este niño tiene un talento excepcional y hay que motivarlo más y orientarlo. Total que inmediatamente empecé a tener clases de solfeo y de piano. Ok. Eso duró más o menos hasta que yo tuve 11 años que fui interno a un lugar en, fui lejos de Ciudad Bolívar, en Caracas, en San José de los Teques y después en el Árbor, otro internado en San Antonio de los Altos. Y eso se siguió desarrollando. Para hacerlo bien concreto, la serie de, la secuencia de eventos fue como a los 12 años yo conocí a Alex Rodríguez, que es un compositor venezolano y guitarrista. Lo vi tocando, Natalia, y me pareció aquello mágico. Le pedí clases, tuvimos unas pocas clases, tres o cuatro. Y entonces, bueno, yo ya, ya yo quedé picado. Ok. Yo seguí allí. Luego pude tener clases con otro venezolano, que es Carlos Atilano. Creo que está residente en Los Ángeles, en algún lugar en California. Y Carlos Atilano me refirió a Leopoldo y Garza. Eso fue cuando ya yo tomé la decisión en los finales de los, a principios de los setenta. Ok. Setenta y dos, setenta y tres. Yo había tomado la decisión y ya terminado el bachillerato, que yo iba a hacer música. A pesar de que traté en la psicología, estudié un semestre, pero no me gustó y dije, me voy con esto. Se lo comuniqué a mis padres y estuvieron totalmente de acuerdo. Eso es lo que le iba a preguntar. Tuvo el apoyo siempre de su padre. Dedícate a la música. Absolutamente. Quizás el entorno familiar y amistades fueron escépticas y me lo manifestaron, tanto a mí como a mis padres. Pero papá y mamá eran totalmente, fueron siempre, siempre solidarios. Y papá siempre dijo que yo tenía que ser artista, que yo tenía esa vena y ese rollo. Ok. Entonces, bueno, cuando fui a Leopoldo Garza, ya me di cuenta que eso era un mundo inmenso y complejo y que requería de gran disciplina y que no sé qué. Sin embargo, eso para mí no era un impedimento. Yo era un apasionado y soy un apasionado todavía de la guitarra. De manera que después de Garza, que fue breve en este día, fue de un año con Garza. Con Garza. Yo tuve la oportunidad de irme a Londres. En esa época, el gobierno venezolano estaba, bueno, habían desarrollado el plan de becas mariscal de Ayacucho. En fin, aunque yo no tenía gran nivel, pude conseguir el apoyo económico del Estado venezolano y me fui a Londres ya con la idea clara de que yo quería más que instrumentista ser compositor. Y fue como yo llego a John William Duarte. John William Duarte, decimos en español. Que era un gran compositor, fue un gran compositor inglés para la guitarra. Y yo empecé inmediatamente en el 1976 estudios con él. Tanto guitarra, repertorio, estudios, técnica, cosas. Y composición, transcripciones, arreglar. Lo asistí en muchas cosas, copiándole cosas a él de sus composiciones cuando estaba preparando algo. Y eso, por supuesto, me dio mano escribiendo. Me enseñó cosas normales de toda la dinámica de componer, escribir y llevar al papel, hacerlo bien organizado, estructurado, etcétera. A su vez, la guitarra como tal, yo la complementé bastante con clases particulares, con un venezolano que vivía también en Londres y estudiaba con Duarte y era Luis Cea. De manera que de él o con él yo estudié toda la obra de Lauro, por ejemplo. Obra que yo después reestudié con Lauro mismo. De manera que yo me considero un experto en el asunto Lauro. Tanto de la fuente de Luis, que es un gran académico y además un extraordinario guitarrista. Y de la fuente de Lauro mismo, que como guayaneses, ambos, papá, tenía relación con él. Cuando él supo que yo estaba estudiando guitarra, se interesó y me apoyó muchísimo en los primeros años, hasta que murió, pues me apoyó mucho. Tanto que para el debut del dúo Montes-Kircher, que yo hice con Irina, después en el 83 o 84, él escribió una pieza, un merengue que se llamó La Mariquita. Estrenamos en ese concierto en el Ateneo de Caracas. Después esto siguió, yo por las conexiones con Inglaterra. Fui nombrado profesor en los cursos de verano de John Dewar. Allí conocí muchísima gente que hasta el sol de hoy están en mi vida inmensamente penetrados y presentes, como es mi esposa. Irina Kercher, la conocí allí. Sí, eso era lo que le iba a preguntar, ¿dónde conoció su esposa? Sí, sí, justamente allí en los cursos de Cannington, en Somerset, una de las partes más bellas de la Campiña inglesa. Y allí yo fui profesor como 12 años. Irina eventualmente fue profesora también allí. De manera que eso fue como una bola que se dio y entonces siguió rodando y de ahí me salieron contactos en Noruega, en Francia, en España. Y mi carrera se ha desarrollado alrededor de los contactos que se formaron allí. Además de, vale la pena mencionarlo, Londres era simplemente una capital mundial de guitarra en aquella época. Ok. Habían conciertos todos los viernes en el Wismore Hall. Yo he visto a todo el mundo. Londres o Inglaterra estaba en el hype de John Williams y Julian Ream. Yo fui al Royal College y obtuve la licenciatura allí. El patrón de eso era John Williams en principio, el patrón de la cátedra de guitarra, aunque a mí me dio clase otro. Ok. En Basford, Patrick Basford. En fin, eso fue lo que definió mi vida. Y aquí estoy ahora, después de vivir en Inglaterra, en Venezuela, estoy ahora viviendo ya hace 20 años en Alemania, donde fui profesor todo ese tiempo en el Conservatorio Oficial acá, la Stuttgart, la Universidad Schule. Y desde febrero pasado soy un feliz jubilado. Está bien. Con una praxis privada, tengo muchos alumnos privados y así como tú también online, internacionales. Pero soy un autor, he escrito muchísima música, he publicado mucha música, he escrito libros sobre pedagogía, inventé junto con Irina un sistema de enseñanza para niños que se llama guitarra en intro. Después podemos hablar un poquito, si os gusta. Sí. Y estoy enteramente dedicado a la música. De momento estoy escribiendo una obra para musicalizar una instalación que hizo un pintor venezolano para el Louvre. No puedo hablar mucho de eso, porque eso está en gang todavía. Pero estoy trabajando en un cortometraje para Josué Saavedra, un cinematógrafo venezolano español, y sigo componiendo. Estoy en mis cosas, pues estoy ahorita en una obra, por cierto, dedicada al maestro Lorenzo Carmejo. Ah, imagínate, mi maestro, mi maestro de guitarra. Y una pregunta, ¿cuáles han sido esos maestros? Uno, pues claramente tiene muchos maestros en todo ese desarrollo, pero ¿cuáles han sido esos maestros más significativos? Por ejemplo, bueno, ahorita que tocas al maestro Lorenzo Carmejo, pero de tantos maestros que yo he tenido, pues bueno, Lorenzo para mí ha sido siempre una guía como un padre también musical. Uno, pues siempre tiene como algún maestro que lo guía, ¿no? En este caso, ¿cuáles han sido esos maestros más significativos que usted ha tenido? Sin discriminación a cualquier otro, ¿no? Sino, ¿cuál ha sido esos maestros más significativos? Mi más grande agradecimiento realmente está a estas alturas en Irina. Ok. Irina es una extraordinaria guitarrista, una virtuosa casi sin comparaciones. Y, bueno, vivir al lado de ella todos estos años le deja a uno algo, ¿no? Pero si yo me voy a, no solo el lado del ejemplo tocando, sino toda la filosofía detrás de una actitud pedagógica, yo tengo que mencionar con especial, especial afecto a Carlos Atilano. Ok. Fue un hombre, va a ser, en la educación musical siempre, por lo menos la que yo conocí en Venezuela y en Inglaterra, o sea, yo siempre lo digo así, con todo respeto, de John Duarte yo aprendí mucho, pero sobre todo de composición, estilos de música, historias de música, pero también creo que yo aprendí todo lo que no se debe hacer pedagógicamente de él. Porque era un hombre sin ninguna agenda pedagógica, quizás no le interesaba tampoco, ¿no? Y estaba más interesado en lo que él hacía, sus propias cosas, componer y que no sé qué. Pero realmente fue a Carlos Atilano el hombre que yo en principio le agradezco muchísimo, sin dejar de mencionar al apoyo inmenso e incondicional de mis padres. Ok. Todos los maestros que tuve después, claro, yo aprendí de Luis C. un poquito, del otro un poquito, de acá, de Carlos Bonel, del mismo Patrick Passport, de John Williams, mucho, por supuesto, pero son gente que quizás no sabe dar mucho porque está muy ocupado en su propia cosa. Sin embargo, yo siguiendo el consejo de Luis Ea, por cierto, él me dijo, ve, escucha y toma lo que tú creas que te sirve. Con eso él quería decir, filtra un poquito la parte que te fastidie o la parte que no te guste de un profesor y simplemente toma lo que tú creas que es útil. Fue un consejo extraordinario y lo sigo hasta el día de hoy. Bien, bien. ¿Y alguna anécdota con algún maestro que recuerde que nos pueda contar? Si le viene alguna, probablemente. Sí, por supuesto. Hay una que yo he hecho siempre. Ya viviendo aquí en Stuttgart, a finales de los ochentas, algo así, se anuncia un concierto de Julian Brink, por estos lados. Y además de acá en Stuttgart, él tocaba en varias ciudades cerca de acá. De manera que eran cinco conciertos. De manera que yo me decidí como un proyecto de aprendizaje, seguir esos cinco conciertos. Y me fui, todas esas noches, a esos puntos, incluso durmiendo en los mismos hoteles donde él se quedaba, por casualidad, quizás porque era un sitio chiquito y era el único hotel que había por ahí. Y eso fue una inmensa aprendizaje. El asunto anecdótico aquí viene, que ya el quinto día, cuando iba a ser el último concierto, yo voy al cuarto del desayuno del hotel. Y en lo que entro, Julian Brink me dice, tú me has estado siguiendo todo el tiempo. Y yo le digo, no, 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 no para espiarlo, maestro, simplemente para aprender. Y entonces, bueno, él estuvo muy sorprendido de que yo tomara ese proyecto de oír los cinco conciertos en línea. Y hay otra que para mí es invalorable. Yo fui representante diplomático por Venezuela en varios países, en Inglaterra y acá en Alemania. Y en una de esas yo organicé una gira de 13 conciertos con el maestro Lirio Díaz. Ok. Y tuvo el privilegio de manejar con él durante 17 días de una ciudad a otra para oír estos conciertos. Por supuesto. 17 días es una larga entrevista, por decirlo. Claro, por supuesto, cualquier cantidad. Además de que yo lo conocía a él de muchos años antes y nos habíamos visto mucho. Pero bueno, haber vivido eso y ver la preparación, tanto desde el punto de vista técnico, cómo calentaban antes del concierto, cómo se preparaban, cómo vivían el día. Eso para un guitarrista joven es muy importante darse cuenta de las precauciones que se toman, cómo se cuidaban las uñas. Como dice John Williams, el 90% de la carrera de un guitarrista está en las uñas. Sí, sí. Uno no tiene vida sin vida. Entonces, bueno, todas esas cosas me llevaron a mí, o me llevan a tener un montón de bellos recuerdos para mi vida. Otra cosa muy importante que pasó en mi vida fue que una vez en Venezuela llegó Paco de Lucía. Ok. Y había una productora, una moderadora de televisión que se llamaba Isa Dobles. Y ella andaba buscando un guitarrista joven clásico para que hiciera contraparte con Paco de Lucía. Total que por Venezuela fuimos dos. Fue Rubén Riera y fui yo. Y el punto viene aquí en que Paco de Lucía quiso improvisar, quiso unirnos para que improvisáramos con él sobre ese famosísimo tema de él Entre dos aguas. Y, bueno, yo tuve un poco de suerte con eso, porque yo era un buen, yo soy un buen improvisador. Ya no lo practico tanto, porque me dediqué a componer y eso, pero en su momento lo fui. Y dos años después, Irina y yo tocábamos en un festival en Francia, en el Festival de Arles. Y en la misma cuenta, en la misma programación, estaba Paco de Lucía con Jogman McLaughlin. Recuerdo que después de los conciertos, nosotros tocábamos separados nuestros conciertos. Por cierto, hay un YouTube que de ese concierto en Arles hace, no sé, 30, 40 años. Y donde Irina y yo tocamos La Vida Breve. Óiganlo, porque todavía a estas alturas me parece que es bastante bueno. Pero cuando terminamos el concierto, y terminó el concierto de William McLaughlin, de Lucía McLaughlin, bueno, fuimos a una fiesta común, ahí alrededor de una piscina, no sé qué cosa. Habían pasado dos años desde que yo había hecho el programa con Paco de Lucía. Y Paco de Lucía es lo que me ve y me dice, ¿tú no eres aquel zagalete con que tocamos entre dos aguas en una televisión venezolana? Y le dije, sí, en efecto, era yo. Ah, se acuerda. O sea, que se acuerda. Y por último, quizás esta es... Yo lo hago para darle un arco a todo este asunto. Ok. Fue cuando yo me encontré envuelto en un proyecto de John William sobre música venezolana. Ok. Que se llama El Diablo Suelto. El Diablo Suelto, claro, sí. Eso fue un proyecto que yo inicié desde la Embajada de Venezuela en Londres. Cuando le propusimos a William, pues, darle una condecoración por reconocimiento a su ayuda a la música venezolana. Y les vocé, que sería fantástico que hiciera un disco de música venezolana. El hecho es que años después surgió esta editora Caroni Music, que se ha encargado fundamentalmente de la música de Lauro. De Lauro, sí. Y nos reunimos en el palacio donde vive Peter Hamilton, en el sur de Francia, en Messange, con Williams, a escoger el repertorio. Y a ver las partituras y todo esto. Entonces, pues, en esa reunión, esa noche, tocamos miles de cosas que estaban ahí en la mesa, partituras, leyéndolas. Y la esposa de William, Karin, Karin Panama, Katty Panama, le preguntó a Irina que por qué no tocaba algo. Ya como que olía que Irina era una buena guitarrista. Irina tocó Mi Preludio de Adiós. Ahí no pasó nada. Bueno, el autocarro, perdieron, muy bonito, todos cenamos, tomamos un poquito de vino, nos fuimos a la cama. Una semana después, Williams me llamó para decirme, mira, yo quiero grabar tu preludio de Adiós. Imagínate. Y yo le dije, yo también quiero. Y bueno, ahí quedó eso, ahí quedó. Entonces, yo me voy a ir a la tumba, habiendo tocado con Paco de Lucía y con John Williams. Nada más y nada menos. Exacto. Bueno, eso fue bastante la anécdota ya. No, pero excelente, bravo, imagínense. Este, bueno, incluso ya, ya como aprovechando que lo tengo aquí, ¿no? Y de forma también anecdótica desde lo personal, ¿no? En mi carrera también hay dos cosas, dos períodos que me marcaron también musicalmente, ¿no? Y lo comento porque está usted involucrado, ¿no? Uno, es que yo era fanático del programa que usted hacía en la Radio Nacional, la guitarra. De hecho, de hecho, tengo cassette, incluso todavía en Venezuela, mi mamá, mi madre, pues tiene esos cassettes guardados. Yo grababa los programas que usted hacía en la Radio Nacional de guitarra, ¿no? Yo era un fanático. Bueno. Mis inicios de la guitarra fueron también, en este caso, pues gracias a esos programas que escuchaba en la Radio Nacional. Esa es una anécdota importante. Tengo todos esos programas donde, pues, escuchaba a todos esos grandes guitarristas, ¿no? Que usted presentaba en el programa. Y lo otro es que, bueno, Lorenzo Camejo, mi maestro, pues, director del trío Raúl Borges, pues, llegué a escuchar varias veces el trío Raúl Borges. Y hubo una obra también muy significativa. Yo creo que no la llegaron a grabar, no recuerdo realmente. Que fue Tañidos Vibrante, este, su obra para el trío. No sé incluso si se la dedicó, no sé si nos puede contar brevemente esa obra. Pero también fue, pues, era escuchar esa obra, para mí fue tan mágico en las manos del trío Raúl Borges. En ese momento, creo que, bueno, en ese momento estaba conformado por, bueno, el maestro Lorenzo Camejo, José Luis Presa y Alberto Espinosa, creo. Espinosa, ¿no? Entonces, bueno, hay un par de anécdotas, incluyendo otra también, que cuando inicio mis estudios ya formalmente en la universidad, en lo que era el Instituto Universitario de Estudios Musicales, el Uden, que se encontraba en Chuao, en Caracas. La persona que me hace la prueba de admisión es su esposa. Se lo voy a decir. Sí, ella es la que me hace la prueba de admisión. No sé, estoy hablando de, yo creo que era el año, no sé si era en el 99 o en el 2000 ya, ¿no? Bueno, pero te admitió, ¿no? Sí, 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 ahí fue donde yo inicié mis estudios ya de guitarra, ¿no? Pero bueno, fue en este caso su esposa la que me hace la prueba. Creo que después, al poco tiempo, se fueron de Venezuela, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí, fue por ahí en esa fecha. Pero bueno, tres anécdotas que quería contar porque, bueno, estaba involucrado en este caso. Bueno, chévere, chévere. Sí, ahora, esa obra, Tañidos Vibrantes, no sé si quedó grabada de alguna forma. Realmente no le he preguntado a Lorenzo. Yo hablo todo el tiempo con Lorenzo, pero no. Esa obra está publicada por una editora alemana, Hubertus Nogatz, pero también está grabada por Irina John Taylor, un guitarrista y productor inglés. Muy famoso, o sea, uno de los tipos topes para grabar guitarra en el mundo. Y yo, es una excelente grabación, o sea, yo creo que es muy buena la grabación. Yo como compositor la pruebo y, bueno, la tocamos rico. Además fue grabada en el auditorio de la casa de Beethoven en Bonn. Ok. Con una acústica fabulosa. Y la pueden encontrar en YouTube. Ah, ok, perfecto, perfecto, excelente. Y en todo, en Spotify, en todas esas cosas, ahí está, hay un disco que se llama Tañido Vibrante. Tañido Vibrante. Que es de música venezolana y allí encontrarían esa obra. Ok, perfecto. Bueno, seguimos adelante. Pasando un poco a la parte, bueno, también como de ejemplo. Esto es una academia, tengo pues una gran comunidad de personas haciendo vida acá, estudiando la guitarra. Yo les pregunto a los invitados, como manera de referencia, claramente, bueno, estamos hablando en este caso de un maestro. Los niveles son totalmente distintos, pero ¿cómo planifica usted su día en relación a la guitarra, o incluso también desde la composición? ¿Cómo se planifica a nivel de estudio? ¿Cuánto tiempo le dedica el instrumento? ¿Cómo inicia su estudio como tal en la guitarra? ¿Previo a una presentación o incluso de manera cotidiana? ¿Cómo es esa preparación? En cuanto al asunto cotidiano, yo despierto como a las 8 de la mañana, desayuno muy frugalmente y empiezo a tocar guitarra. ¿Cómo lo hago? Algunas veces hago técnica. O sea, ya a estas alturas los años empiezan a pesar en los dedos, artritis, cosas de ese tipo. Pero todo eso está bajo control, pero igual tú necesitas hacer un tipo de preparación diferente al que cuando eras joven. Normalmente empiezo a tocar alguna pieza lentamente. Ok. Por ejemplo, una pieza que yo encuentro muy útil. Eso cambia, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, porque estoy preparando grabar la suite venezolana del Auro. Entonces, empiezo muy lentamente con el registro. Una serie de arpegios con un poquito de desplazamiento y ligados y que no sé qué. Pero también hago escalas de lento para rápido, para más rápido, etc. Y después voy con el repertorio que estoy haciendo. Eso me toma como dos horas. Estudio pasajes que sean más difíciles que el resto de la pieza. Lo repito con cuidado. No importa que haya tocado la hora a año, a estas alturas hay que siempre revisarlas y tenerlas en dedo, ¿no? Eso en cuanto a lo cotidiano. Después yo tengo trabajo a partir del mediodía y eso ha sido así. Y eso se los cuento yo a mis alumnos. Yo decidí cuando tenía como 18 años que yo no quería hacer nada en la mañana sino tocar guitarra. Ok. Y de alguna forma me las arreglé y lo he logrado toda la vida. Ok. De manera que yo empiezo a dar clases o lo que sea a partir de la una de la tarde. Doy clases unas seis horas al día todavía. Incluso como jubilado que ya estoy, pero hago la cátedra privada. Y en la noche siempre me dedico a mi asunto de composición. Eso es a revisar lo que estoy haciendo o a revisar algo que haya hecho, preparando alguna edición. Yo tengo la muy afortunada posición de editar lo que compongo y proponga. Hay varias editoras que han tomado mi obra de manera que ahorita, por ejemplo, Shot, que quizás es la editora más grande del mundo, tiene mis obras. Y está ahorita considerando una obra nueva que acabo de componer. En fin, o sea, yo soy muy afortunado porque, claro, cuando tú ya tienes ese feedback, cuando tú tienes esa respuesta del medio en general, tú te motivas mucho más y entonces trabajas con más disciplina, más foco, más estructura, etc. Y así van los días. Y por supuesto, cuando hay un proyecto grande, como yo he tenido comisiones de orquesta, a mí me ha comisionado orquesta la Simón Bolívar de Venezuela, pero también me ha comisionado la Berlina Sinfónica. En fin, yo he tenido la John, St. John Smith de Londres. O sea, yo he tenido una inmensa fortuna en la vida de tener intérpretes para lo que compongo. Ahí está John Williams tocando Cosas Mías. Ahí está Los Ángeles Guitar Quartet, que me da un inmenso placer. Ahí está Irina, que es el pan de todos los días. O sea, Irina acaba de grabar un disco con puras composiciones mías. Un disco es un álbum, ¿no? Eso no se hace una pieza ya material, sino se pone en streaming, como dicen. Sí, sí, sí. Spotify, Apple Music, etc. Entonces, yo tengo esa constante dinámica relación, no solo conmigo como compositor, porque eso puede ser un oficio muy solitario, sino que tengo esa inmensa fortuna de gente pregunta, gente quiere música mía, guitarristas me llaman, me comisionan, me pagan. Entonces, eso crea una dinámica muy, muy positiva. Claro, claro. Bien, bueno, ahora continuando este tema de la pandemia, ¿no? Yo siempre lo toco un poco, producto de esto de la pandemia, que bueno, ya tenemos casi dos años en esto de la pandemia. ¿Cómo ve ahora todo esto de la nueva virtualidad, no? Ahora, pues, se hacen tantas presentaciones, tantos conciertos virtuales, entrevistas, clases, desde lo virtual. ¿Cómo ha, en este caso, visto usted eso? ¿Cómo lo ha asumido? ¿Se ha podido integrar con esto de la virtualidad? ¿Lo ve desde un punto positivo o algunos puntos negativos que quiera mencionar? ¿Pero cuál es su visión ahora de esto? Porque, bueno, es como una puerta que se abrió, ya estaba abierta realmente, pero se ha intensificado, ¿no? Producto de esto de la pandemia. Entonces, ¿cómo ve todo esto de la nueva virtualidad? Justamente, en el 2004, yo fui al estreno de, creo que fue el concertino para guitarra y orquesta, que tocaba Irina como solista con la Berlina Sinfónica. Fui a Berlín a presenciar esa performance. Allí yo me enteré que Simon Rattel, quien era el director de la Berlina Sinfónica, Berlina Filarmónica, de aquel momento, había iniciado un proyecto de conciertos virtuales. Eso era lo que ellos grababan, las obras que representaban los conciertos los sábados, que es cuando normalmente ellos tocan, y después lo retransmitían, lo ponían en un canal. Hay un canal especial de la Berlín Filarmónica donde uno puede abonar por algo de dinero y entonces tenía derecho a oír estas grabaciones. Yo siempre he sido un amante de la música de orquesta, por lo tanto, enseguida me hice miembro de esa cosa y empecé a oír conciertos. Pero eso me trajo la idea a mí, para efectos del conservatorio donde yo trabajaba, la Stuttgart der Messerschule, porque yo como profesor tengo claro que a ciertos niveles, particularmente nosotros, el ámbito de edad que cubre la Stuttgart der Messerschule es desde 7, 8 años hasta la edad cuando terminan el bachillerato. De manera que tienen niños absolutamente principiantes y ellos se van desarrollando allí. Algunos llegan a grandes niveles. Hay una estructura de competencias nacionales en Alemania que ayuda mucho a ir escalonando la formación de un joven hasta niveles realmente altos a edades de 17, 18 años. El hecho es que yo dije, bueno, ¿y por qué nosotros no hacemos en el conservatorio, que es un conservatorio del Estado, que tiene muchos recursos económicos, etcétera, extraordinarias infraestructuras y extraordinarias condiciones de trabajo, debo decirlo también, ¿por qué no hacemos una sala nosotros donde podamos hacer clases complementarias? Eso es lo que yo quería decir. Si tú tienes un alumnito que tiene media hora de clase, esos alumnitos que tú empiezas desde el principio hasta que tienen 3, 4 años de experiencia, tú estás prácticamente en todas las clases diciéndole lo mismo, pero volteándoselos, haciéndoselos interesantes, devolviéndolos, adelantándolos, etcétera, etcétera. Si tú pudieses, en vez de esperar una semana para que ellos vuelvan a la clase, poder en la mitad de ese periodo darle un refrescamiento de 5 minutos para refrescarle lo que ya le diste en la clase anterior, de manera de asegurarte que gran parte de esa información queda y no se pierde en esa semana. Es impresionante, pero si uno estudia comunicación humana seriamente, se da cuenta que el 70% de todo lo que aprendemos, de todo lo que oímos, desaparece en la próxima hora de tu vida. Entonces, este reenforzamiento con un poquito de calarse virtual lo comenzamos nosotros aquí en 2005. De manera que cuando esto llegó, nosotros desde el día 1, estábamos prácticamente todos provistos del aparataje técnico. Aquí todos los profesores tienen un iPad dado por el Estado para que puedan hacer el asunto complementario o, en el caso de la pandemia, sustitutivo de la clase en presencia, haciendo la clase virtual. Ahora ya estamos volviendo a la clase virtual, pero los pads siempre están allí y con eso hay una comunicación más fluida entre semanas y un ejemplo visual auditivo más claro. O sea, que ya estaba preparado, ya estaba familiarizado con este tema, ¿no? Está bien, está bien. Ahora, pasando a, vamos a hablar un poquito breve, porque es un adelanto nada más, y bueno, lo que va a tocar en su presentación, en su concierto, ¿no? Bueno, yo siempre menciono, esta entrevista está siendo grabada un día antes de su concierto, esto saldrá al aire el día de mañana, y el concierto de igual forma, ¿no? Pero bueno, cuéntenos un poco ese repertorio, parte, o una pequeña introducción como para que el público vea un poco qué es lo que va a hacer usted en su concierto. Ok. Primero tengo que decir que grabé el programa, yo soy un coleccionista de guitarras, aquí en esta casa hay como por entre dos guitarras de momento, pero yo grabé este programa con las guitarras que realmente son el sello nuestro, tanto Irina como yo. Nosotros trabajamos hace mucho tiempo con un luthier español que vive en Casa Cimarro, eso es en la mancha española, en Vicente Carrillo. Yo tengo unos seis instrumentos de Vicente Carrillo, y para esta ocasión yo decidí por el cuarto donde estaba grabando, etcétera, etcétera, tocar un acarrillo de abeto, que llaman ellos, o esos pino le decimos nosotros. Sí, pino abeto, sí. Madera blanca, clara, muy cristalina. El cuarto es un poquito encerrado, pues yo quise que la guitarra fuera más clara. Cedro, que es lo que casi siempre uso, hubiese sido un poquito oscuro para esta grabación. Ok. De manera que eso es lo primero que quería decirle. Sí. Vicente Carrillo es el luthier. El luthier. Se me adelantó, pero esa era otra pregunta que iba a hacer. ¿Cuál era el luthier? Pero bueno, ya. Sí, bueno, es que todo esto de hacer un concierto es una simbiosis, ¿no? Claro. Es el sonocompositor, es el cuarto, es el guitarrista, es la guitarra. Es la guitarra, claro, por supuesto. Entonces, bueno, Carrillo es la guitarra de abeto, es un modelo herencia, se llama eso. Son instrumentos costosos, pero bueno, eso es lo que tenemos, el precio que tenemos que pagar los músicos que queremos tocar profesionalmente. Yo comencé el programa con dos obras que para mí son muy significativas, no solo por el compositor, sino porque las he tocado muchos años. Son dos movimientos de la suite en sol mayor original, re mayor para la guitarra, de las llamadas suites de cello de Johann Sebastian Bach. Y toqué la zarabanda y el preludio. También toqué una obra de mi maestro, John Duarte, una obra que tiene, lamentablemente yo creo que no es tan popular como debería ser, porque yo creo que funciona extraordinariamente en la guitarra clásica. Pero es una obra en homenaje al guitarrista clásico americano Wes Montgomery, a Subacosa. Que por cierto, de eso hay una anécdota que quisiera traer a colación. Cuando yo estaba estudiando con John Duarte, le llega la edición de Universal de Subacosa. Y bueno, yo la veo y me intereso, y yo, ah bueno, yo quiero tocar esto, cómo es esto, etc. Y bueno, vemos la partitura y él me echa el cuento y tocamos un poquito. Entonces, yo le pregunto, él me cuenta que esa obra él se la dedicó a Wes Montgomery, incluso acotando un extracto de una pieza que toca a Wes Montgomery en una grabación, que se llama Mi Cosa. Ok. Entonces, cuando yo veo aquello, le digo, ¿y por qué lo llama Subacosa en italiano? Y entonces él me dice, típico, ¿no? No, 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 yo soy español. Le digo, no, no es español. Claro que es español, lo que pasa es que usted es latinoamericano con su español latinoamericano. Le dije, no, 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 no. Mira, aquí no solo se trata de que yo sea español, sino que yo hablo italiano fluido desde niño. Porque yo estudié en la casa de Italia de Ciudad Bolívar, porque no había otro colegio que me recibiera. Los jesuitas me votaron porque no acepté abusos, y mi papá tampoco. Entonces, yo hablaba a los dios idiomas y le digo, pero esto no es así, esto es italiano. Porque si tú hubieras dicho en español, sería su cosa. En definitiva, bueno, a él no le gustó mucho que yo lo corrigiera, como no le gustan a los grandes tipos por ahí. Pero es una anécdota que yo consideré simpática porque muestra un poquito esa arrogancia también, de que ni siquiera se informan bien para ponerle el título a la pieza. De manera que la pieza funciona, el título se quedó como se quedó y suena muy bien. Su acosa suena mucho más abierta que su cosa. Sí, sí, sí. Después seguí con una obra que a mí me encanta y que me encontraste en ese momento que me pediste que hiciera esto. La estaba tocando, muy bella, que se llama Mirándote. De un compositor cubano, Eduardo Martín. Y después me fui con lo que yo hago. Arreglos de música venezolana, tomé dos temas que a mí me parecen bellos. Venme a buscar, de Henry Martínez, inmenso poeta y compositor venezolano. De Rafa Pino, una obra que se llama Claro de Luna. Yo la llamo Claro de Luna Tullera, para diferenciarla, ¿no? Del Claro de Luna de que todo el mundo conoce. Y toqué por último cuatro preludios míos. Yo tengo una serie de preludios, doce preludios azules, se llaman. Y seleccioné cuatro y es lo que está ahí impuesto. De manera que hay mi mantra, Bach, mi maestro composicional, John Duarte. Un cubano, compañero de la misma edad mía, más o menos. Que anda mucho en la onda en que yo ando también, pienso yo. Eso es muy orientado a la sensualidad de la música, a la sensorialidad de la música. Y bueno, mis preludios que ahí están. Ojalá que encuentren algo interesante en ellos. Y placentero. Bravo, bravo, ¿no? Eso es tremendo concierto. Yo, bueno, claramente lo recomiendo. Y no se lo pierdan porque realmente es un excelente trabajo el que está ahí plasmado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una obligación a estas alturas que los guitarristas busquen un programa que siempre ofrezca otra cosa. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Y eso es lo que he hecho con el dúo también. Totalmente. Ahora, maestro, no recuerdo al principio, ¿no? Cuando comenzamos, le pregunté dónde se encontraba actualmente. No recuerdo si lo dijo. ¿Dónde está en este momento? ¿Dónde se encuentra? Yo vivo hace 20 años desde que, gracias a Chávez, y se lo agradezco, en Stuttgart. Esta es una ciudad en el sur de Alemania, una ciudad muy importante porque hay grandes industrias aquí como la Porsche, la Mercedes Benz, son nativas de acá, entre otras, muchas otras industrias. Pero es una ciudad bella, llena de viñedos, de vino, tanto en el centro de la ciudad como a los alrededores. Y, bueno, con un inmenso respeto y apoyo por la educación musical y por la cultura en general. Es un sitio donde yo vivo al frente de un juez federal, o sea, un juez no solo a nivel local, sino de la República de Alemania federalmente hablando. Y yo soy tan señor como él aquí, o sea, a mí me tratan aquí con tanta deferencia y respeto que algunas veces yo lo considero hasta, bueno, ¿qué les pasó a esto? Pero es que hay un gran amor por la música aquí. Bueno, estamos en Alemania. Sí, claro, para Alemania, imagínate. Y aquí la alcaldía local me ha hecho homenaje, les consideran una cosa chévere que yo viva en este barrio. O sea, aquí hay mucho apoyo, mucho reconocimiento. Reconocimiento. Bueno, maestro, ya finalizando, bueno, para despedirnos, como le comenté al principio, para la academia es un honor y un privilegio tenerlos invitados este mes de septiembre. Un gustazo también poder conversar con usted y, bueno, que nos cuente cómo ha sido toda esa trayectoria musical. Un gusto, maestro Alfonso, tenerlo por acá. Y bueno, lo dejo para que se despida y para que invite a todas las personas que vean esta entrevista a que escuchen su concierto. El cual, bueno, se estrenará el día de mañana, 25 de septiembre a las 8 p.m. Chile, una de la mañana Alemania. Pero bueno, ya sabemos que el concierto quedará en YouTube y, bueno, todos pueden disfrutar de la presentación del maestro en cualquier momento a partir del día de mañana. Entonces, bueno, lo dejo para que se despida y, bueno, invite a la audiencia a que escuche su presentación. Bueno, me despido de darte un inmensa, inmensa agradecimiento a ti, tanto como a la academia, Víctor Santaella. Ha sido un honor. Me encantó conversar contigo. Todo fluye muy mucho. O sea, tú eres no solo un experto en el asunto musical guitarrístico y pedagógico, sino que eres un extraordinario moderador. Muy estructurado y pausado y sabes dar tus líneas muy claras. Y realmente me resulta una alegría inmensa poder compartir con el público en general este pequeño concierto que grabamos. Y ojalá que les guste. Es lo único que puedo desear. Y te deseo lo mejor. Y de mi parte cuenta con todo el apoyo que requiera. Yo te puedo poner en contacto con otros guitarristas también para que la cosa se europeice un poco también, si te gusta. En fin, enteramente a tu orden. Yo considero que esta virtualidad, como tú la llamas, simplemente ha sido la salvación de muchos músicos en este tiempo tan difícil y tan impredecible que estamos viviendo. De manera que bravo a ti y bravo a todos los que apoyen esto, viendo los conciertos y haciendo conciertos para este proyecto. Bien. Bueno, maestro, no me queda más palabras que gracias. Y bueno, invitarlos también a todos a que nos acompañen el día de mañana en los ciclos de entrevistas y conciertos virtuales de la Academia Internacional de Guitarra, Víctor Santaella. Gracias, maestro. Y bueno, nos vemos mañana. Un gran placer, Víctor. Gracias. Gracias a ti.